Con osadía y habilidad, la selección de España escribió este martes un capítulo más de la historia del fútbol con su clasificación para la final del Mundial Femenino. Las españolas impusieron a Suecia en la semifinal gracias a los goles de Salma Parayuelo en el minuto 80 y el de Olga Carmona en el minuto 89, sellando el marcador en 2-1. Nuestro corresponsal en Australia nos cuenta cómo se vivió el triunfo de La Roja. Red y yellow for a semifinal that really lived up to the hype and the Spanish fans won't have far to travel either for the final. Stadium Australia, just 20 minutes or so from where I am now. What a performance from them. Jorge Vilda's side have defied all the critics into the FIFA Women's World Cup final for the first time in their history. Sam Ashu for Euronews in Sydney.